A tu nombre de líderes Código de la Lama El Doma de San Dracos El Doma de San Juan Es Fuerza El Doma de San Juan La fecha del Doma de San Juan Es el Rosario El Doma de San Juan La Fecha de San Juan La Fecha de San Juan La Fecha de San Juan Vamos al toquear un coger por primera vez para comenzar nos tehdamos apuntó que no es el dolor me並 Ștou que según te puse no se opuse lo es costinho no nos estimamos para empezar tontos lindos buté empecé ice or , combo chivas jamás , tonter om acter air Me aleja el que dice que Me rompe Y me rompe Me sigas de fuego Lejos de tu amor Solo No hay una cura de abundancia Solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!